Yo, hasta cuándo? Yo, no sé Hasta cuándo intentará cambiar tú mismo tu destino Hasta cuándo entenderás que solamente hay un camino Hasta cuándo luchará tú solo por tu propia fuerza Intentando enderezar un sistema que va en reversa Hasta cuándo vas a echar la curva a los presidentes Hasta cuándo entenderás que no son los dirigentes Que lo que pasa te explico y se tiene que cumplir Porque Dios no es un hombre pues para mentir Hasta cuándo andará caminando en el mundo oscuro Ignorando el camino de la luz y la verdad Hasta cuándo sentará que todo saldrá bien Si no pone tu camino en las manos del rey Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? El camino de la luz rechazará yo Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? En camino de tinieblas andarás Hasta cuándo pensarás? Como los fariseos diciendo Creo en lo que veo Y en lo que no veo no creo Hasta cuándo andará? Cuando parte del sistema Olvidándote del rey que puede cambiar tus penas Hasta cuándo pensarás? Que todo se derriba Es tu decisión Pone tu lugar de arriba Hasta cuándo pensarás? Que todo se puede arreglar? Cuando el soberano dijo Que todo saldrá mal Yo! Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? El camino de tinieblas andará yo Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? Hasta cuándo? Dime hasta cuándo? El camino de la luz rechazará yo Kelly el guerrero Big flow en la casa Cantando para Cristo Ya! Me quité